Argentino, perfecto. Palabras del sindicalista argentino. Así como en Argentina, aquí en Uruguay también están haciéndole frente a la pandemia del neoliberalismo. Venimos a este Congreso a decir que estamos a disposición para llevar adelante la campaña por el sí en Argentina para derogar los 135 artículos de la LUC. Para organizar a miles y miles de compañeros, hermanos uruguayos multiplicados por 20 para que vengan a votar el día que se realice el referéndum y echar a la calle POU. Eso fue lo que dijo Carlos Díaz, dirigente de la Central de Trabajadores de Argentina. De la cual, repetimos, se desmarcó el nuevo presidente del PIT-CNT. Y supongo que hay muchas personas más. También fue aplaudido. Porque hay de todo, ¿no? No allí en el evento. En el evento, aplausos. Bueno, pero tú viste quiénes aplaudían y quiénes no. Yo sentí muchos aplausos. Bueno, por eso digo, hubo mucho aplauso. Y en el evento no había nadie que en ese momento tuviera la gallardía como para decir Señor, lo aplaudo en el 95% de las cosas que dijo, pero al final no se la llevo. Ahí es donde debió haberse parado a alguien para marcar la cancha, porque eso sí sería un mensaje republicano y que defiende lo institucional. Eso es lo que yo hubiera hecho por lo menos. Claro, yo no estoy ahí y estoy muy lejos de estar ahí. Bueno, ¿saben qué? Gustavo Subía hoy tuiteó que decir echar al presidente es ejercer violencia o atentar contra la libertad del mandatario y cita la norma sancionatoria, artículo 140 del Código Penal, cuando es por actos directos. Pero a ver... Al ser verbal, se ubica como instigación pública a delinquir, pues se anima a ello según el artículo 147. Pero no podemos... No, pero no podemos pretender, a ver, de los sindicalistas argentinos, que este tipo de personajes que invita el PINCNT lamentablemente lo que hace es enlodar la figura del PINCNT. Porque nuestro movimiento sindical, uno puede estar o no de acuerdo con determinadas acciones y demás, pero es un movimiento sindical muy respetado, muy respetado. Que a veces, lógicamente, tiene actitudes que uno no comparte, pero la realidad es que es muy respetado. Pero los sindicalistas argentinos... Con una breve reseña que yo hoy me tomé la molestia simplemente de bichar por arriba. Omar Suárez, gremio de los obreros marítimos, procesado por asociación ilícita para delinquir y amenaza a empresarios. Juan Medina, gremio de la construcción, procesado por asociación ilícita para delinquir también. José Pedraza, gremio del ferroviario, y lo condenaron hace 15 años por homicidio. Parece que hubo una reyerta entre los ferroviarios que no estaban sindicalizados y la unión de ferroviarios y murió uno de estos. 15 años de prisión le dieron. Ni hablar de Moyano y de Palazzo, ¿no? Moyano tiene cinco causas penales. Él, los hijos, la mujer. Una cosa increíble. Palazzo, dirigente sindical de los bancarios. En el 2009 también estuvo preso porque vendía medicamentos adulterados y demás. ¿Qué estamos hablando? Y trae un sindicalista argentino a dar cátedra de cómo hay que acá juntar firmas y demás. Y encima tiene el tupé de venir a decir que va a echar a la calle. Eso es en el país de ustedes, señores, donde echaron a ocho presidentes. Acá, por suerte, no nos parecemos en nada, pero este tipo de seres oscuros, tenemos uno preso, ¿no? Acá en Maldonado, ¿se acuerdan? También. Bueno. Son completitos los dirigentes sindicales. Millonarios, todos con delitos, todos con causas penales. Los argentinos. Ellos, los hijos. Aclará, los argentinos, en todo caso. Los argentinos. Me vengo refiriendo a los argentinos. Y encima tiene el tupé de venir acá a hablar y encima decir que tiene que ayudar para echar al presidente Luis Lacalle Pau. Una vergüenza. Y más vergüenza los que aplaudieron este discurso porque lo aplaudieron, porque no me vengan con que estaba hablando y que en el favor del aplauso se les escapó el aplauso, porque eso es intolerable. Por supuesto que tienen que salir a decir, nos desmarcamos, dijo un disparate y demás, pero no lo conocían, no sabían de dónde viene, no tienen las credenciales. O simplemente mandaron un mail y dijeron, mánden a cualquiera. Por favor, señores. Por favor. Pablo, están marcados también en el publicista argentino que contrataron para la campaña de Uruguay. Pero son todos unos delincuentes. Si hay cosas, a ver, los uruguayos, no importa de qué color político, si hay algo que aplaudimos en su momento, fue cuando un gobierno de izquierda, por ejemplo, trajo el Uruguay a Julio Boca. ¿Por qué? Porque son las cosas buenas que podemos copiar o importar de la Argentina. Pero si hay algo que no podemos importar de la Argentina es cultura política, sindicalismo. Eso, lejos. Cualquier fuerza política, no importa que sea de izquierda o de derecha, eso, bien lejos. Nosotros sí que nos tenemos que desmarcar de eso. A ver, es interesante eso que planteas, desmarcarnos de sindicalistas y políticos. Sobre todo de la cultura que representa, de lo que ellos representan. A ver, ¿qué opinas, Pepe, sobre eso? Lo primero es que es repudiable lo dicho el otro día en el Congreso del PIT-CNT, absolutamente falto de sentido común, de códigos. Sos el invitado a una casa, poner en compromiso a quienes te están invitando es, por lo menos, por decirlo de alguna manera, falto de códigos. También es cierto que cuando invitan a alguien no saben quién viene en representación concretamente y qué es lo que va a decir. En el momento que el tipo se va al estrado es imparable. Sí, exacto. Pero también concuerdo que se puede mendar rápidamente la plana diciendo, no, mira, acá no somos así. Acá cuando no nos gusta un gobierno vamos y votamos y cada cinco años hacemos ese ejercicio democrático que por suerte nos coloca en un lugar de destaque en América Latina. Tampoco creo que todos los sindicatos sean malos. En todo caso habrá malos sindicalistas. Como tampoco creo que todo el periodismo sea malo, habrá malos periodistas en todo caso. Me parece que generalizar no nos conduce a ninguna parte. Así que, bueno, repudiable lo dicho, con esas salvedades simplemente como para tener en cuenta. Bien, ¿algo más? No, que creo que este argentino es un atrevido y que me parece que sí, que efectivamente merece la pena. Primero lo que se dijo después, que pasó este episodio, coincido en que nunca cuando tú invitás a una delegación, no sabés quién viene y no sabés tampoco quién se te va a parar ahí y te va a decir un disparate de aquellos. Pero lo importante es, bueno, lo que se dijo. Es decir, acá en el Uruguay se eligen los presidentes cada cinco años y los elegimos por elecciones. Entonces no vamos a tolerar que personas de afuera vengan a darnos órdenes de qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que la respuesta fue contundente y fue muy buena. Aunque no dudo de que debe haber algunos que deben haber aplaudido. Sí, sí, porque se escucharon los asesoros. Pero bueno, es como por... Hay la diversidad. Sí, la diversidad, 3.200 sindicatos tienen argentinos. Si será negocio. Bueno, ojo, no se pongan tan en contra de los argentinos que ahora vamos a hablar de todos. Pero yo no me pongan en contra de los argentinos. ¿Lo dice? ¿Se acuerdan de un argentino o de un amigo? No estoy diciendo nada, no estoy. Tenemos expresiones y ejemplos de la cultura a imitar, a invitar. Hay mucha cosa para copiar a los argentinos. No estoy diciendo nada de que los juzgados argentinos no hayan corroborado. Bien. Nada. Hablé de turismo hace dos instantes nada más. Un turismo que según consultoras internacionales en el mundo no se...